y ya ahora pasamos miren estas ya están ya salón entonces ahora el siguiente paso que las vamos a llevar a freír el aceite tiene que estar caliente ya se está calentando entonces ahorita ya las voy a llevar miren aquí ya puse una para ver si mi aceite ya estaba caliente y así es como voy a hacerle la muestra nada más con una para que vean ustedes como se que quedan bien porositas pues este la levadura verdad es la que hace que queden así están bien ricas anímense a hacerlas disculpen que les voy subiendo el vídeo de poquito a poquito lo que pasa es que luego cuando hago un vídeo largo me cuesta mucho trabajo que se suba dilata mucho tiempo y así mejor de poquito a poquito para que se suba más rápido y ya miren así es como como quedan pues están bien bien este gorditas la levadura hace su trabajo verdad y pues ahorita con este clima verdad como no se nos van a antojar unas ricas y deliciosas tonitas con un chocolatito un cafecito verdad o leche un champurrado verdad con lo que ustedes gusten como les digo yo voy a freír todas las demás pero les quiero mostrar como les digo el aceite tiene que estar bien caliente y tiene que ser mucho aceite para freír las a mí me gusta usar cubiertos porque mire como es el chin chin porque ya así yo las curro bien del aceite entonces así es como como yo las preparo y como les digo pues anímense para que ahorita en esta temporada porque es cuando más se antoja y pues son bien económicas no no es caro no es caro pueden usar también levadura en polvo yo la usé en barra me gusta más en barra pero pues si alguno yo la compro en una panadería pero si algunos de ustedes se les hace difícil miren como por ejemplo hasta allá está entonces lo que yo hago es nada más la oscurro bien 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 así bien escurridita y ahorita la voy a llevar le voy a poner el azúcar y para que vean ustedes cómo queda cómo es que queda de bien azucarada bueno no muy azucarada pero cómo queda con el azúcar que yo le pongo entonces la voy a llevar a pasar aquí así y mientras tanto voy a voltear esta y como les digo voy a seguir friendo las demás pero yo les quería hacer nada más la muestra a ustedes y ya miren así es como queda y está así y voy a tratar de partirla mis amigos nada más que sí pues está un poquito caliente y en sí en sí pues sí luego luego se ve verdad que está bien bien porosita miren voy a partir con el cubierto para que no me vaya yo que más nada más que con una mano no me acomodo miren así es como queda bien porosita miren bueno mis amigos que se animen a hacerlas y bueno muchas gracias adiós